Hola, soy la arquitecta María Celedad Maciel. Vamos a desarrollar la clase de Neoclásico en América. Está en la unidad 2 del programa. Y arrancamos. El programa de la materia, en lo que respecta a la unidad 2, donde se encuentra el eje temático que se va a desarrollar en esta clase, yo quiero subrayar de los objetivos particulares el concepto del modelo histórico de la ilustración para desarrollarlo y el concepto del lenguaje en la arquitectura. Y de los temas que abordamos desde el punto 2, el neoclasicismo en Norteamérica, vamos al neoclasicismo y la ruptura del modelo colonial hispánico, el plan Rivadaviano como proceso de modernización, algunos nombres, algunos arquitectos que trabajaron, los perrocartil, sukin, bevans, para el marcar, digamos, el desarrollo de la clase. Bueno, vamos a tomar la ilustración como el marco de todo el desarrollo de la clase y del siglo XVIII, básicamente. La ilustración que ya no va a tolerar los excesos de la monarquía barroca, la dilapidación, y le va a costar a algunas monarquías europeas como a la francesa la decapitación de sus monarcas, por ejemplo. Es así que, en ese contexto, surgen los descubrimientos de Pompeya y Herculano, una revalorización de este mundo de la antigüedad grecorromana, una revalorización no solo de la arquitectura, sino también de las virtudes cívicas, republicanas, democráticas, y la consideración de esos sistemas por oposición a las monarquías. Es así que vamos a tener la primera revolución francesa, antes de la revolución francesa, la revolución americana en 1783, independencia de las colonias de Estados Unidos, y paralelamente a toda esa convolución, convulsión, la revolución industrial, que generó otra convulsión social de otro tipo, pero sí mano de obra proletaria, que viene a las ciudades a instalarse en inmediación en las fábricas, y las fábricas que se vienen a la búsqueda de materias primas, a las ex-colonias, y a otros lugares donde todavía continuaban en situación de colonia, como en algunos lugares de Centroamérica o inclusive África. Por otra parte, las coronas necesitadas de mejorar la imagen, con el antecedente reciente, y volviéndose más ilustradas, y presentando una imagen de mayor sobriedad y de mayor austeridad, generan, por ejemplo, Fernando VI, la Real Academia de San Fernando, en España, a la vez que era admirador de las antigüedades glicoromanas, lo primero que van a hacer es modificar algunas obras, y después Carlos III ya genera la primera academia en América, en México, y la divulgación, entonces, del lenguaje es de una manera más directa, porque ya tenemos las instituciones que forman los profesionales, y con las independencias después de las colonias hispanoamericanas, se consolida como el lenguaje de los estados independientes americanos. Cuando decimos los territorios que se independizan de la corona británica, nos referimos a estas 13 colonias que estaban ubicadas sobre el Atlántico, que proclaman la independencia en 1776. Es una pequeña fracción de lo que es actualmente el territorio de los Estados Unidos, que ya veremos después cómo incorpora otros territorios, inclusive hacia el sur los de Abel Fala. Una casa característica de colonos ingleses en Estados Unidos, cubiertas de fuerte pendiente, chimenea central para calefaccionar los ambientes, probablemente la diferencia radique en que era más fácil conseguir en América madera para hacer las construcciones más rápidas, y fácilmente de retirar y reparar, digamos. Se ve esa vida todavía pastoril con animales, aves de corral. Bueno, esto es para que recordemos cuando hablamos de ruptura de lenguajes, y podamos comparar con las residencias neoclásicas. Muy bien, aquí vamos a hacer hincapié en la transmisión del lenguaje neoclásico. Vamos a continuar hablando de ruptura y cambio de lenguaje. Vemos, por una parte, la Villa Capra, paradigma de la arquitectura neoclásica, construida en 1567-1570, por Andrea Palladio en Italia. Por supuesto, esta obra, que es una obra de programa residencial y suburbano, se asimilaría en el lenguaje nuestro a quintas o cascos de estancia, por dar un ejemplo, pero más que nada tiene un origen en también las villas romanas, que eran las villas de las élites de la política romana, que tenían este tipo de residencias con un montón de elementos más, pero trae ya esa connotación de mirada historicista a lo greco-romano. Por supuesto que es una obra que tiene una densidad que la vamos a ir viendo después y por eso tiene esta característica de ser paradigmática. Esta obra, que fue conocida por el conde Richard Boyle, conde de Burlington, fue en cierto modo, porque no es exactamente igual, replicada en una villa en Inglaterra, la Villa Chiswick, en 1729. Fíjense ustedes que estamos teniendo casi un siglo y medio de distancia temporal. Yo les muestro otra vez lo que es la ruptura del lenguaje en estos dos ejemplos de residencias semi-rodales. Y después, por este traslado, porque transmisión viene del término traslado, conducción, divulgación, arriba también a Estados Unidos, de la mano de Thomas Jefferson y Henry Latraub, que Henry Latraub era directamente británico, trabajando dentro del gobierno de Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos y era arquitecto también. La rotonda de la Universidad Virginia, como ustedes aquí ya ven, no tiene, como la Villa Capra, cuatro fachadas. Tiene una y esta fachada principal da al eje donde se ubican en laterales, en otros ejes laterales. La vivienda de los pabellones, de los alumnos y de los docentes. Y esto es una biblioteca, la biblioteca de la universidad. También vamos a ver que hay nuevos programas, porque todos los estados independientes van a generar sus programas de gobierno, los edificios públicos, los bancos, las universidades, los colegios, también museos y, bueno, todo un programa. Y generalmente ese programa va a tener en mayor o menor medida la descripción al lenguaje neoclásico. Bueno, vamos a repasar dos o tres conceptos tomados, por supuesto, de Leland Roth, que es uno de los autores que está en nuestra bibliografía. Y vamos a ver estos conceptos vinculados a lo que es el marco de la ilustración, el marco del lenguaje neoclásico en arquitectura. Vamos a seguir con el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, que es la rotonda de la biblioteca en la Universidad de Virginia. Aquí ustedes tienen más o menos la estructura en esquema de la organización de los pabellones de alumnos y de docentes, presidiendo este conjunto, que como ustedes ven se da hacia los dos laterales, presidiendo el conjunto en el eje está destacada la rotonda, digamos. Tiene un, como ustedes pueden ver, un espacio elevado, elevado, lo que sería el podio, muy del lenguaje clásico también esto, que es el basamento de toda la obra, digamos. Bueno, vamos a ver el contraste de lenguajes, digamos. Leyendo a Leland Roth vemos que él enfatiza que el barroco era la arquitectura que buscaba el impacto emocional, sin embargo, la ilustración va a hacer énfasis en la razón y la función moralizante, porque también había transmisión o pretendía ser una transmisión de valores, de los valores cívicos y republicanos. Recordamos las pretensiones de Boulet con respecto a la arquitectura, uno de los arquitectos del neoclásico en Francia, que Boulet hablaba de que la arquitectura debía ser una arquitectura parlante. Con esto ya estamos teniendo el redondeo de toda la idea de lo que se pretendía de la arquitectura, ¿no? Los mensajes cuáles específicamente y sobre qué modelos de organización social y política. El edificio, por su parte, tenía que ser claro y sencillo, lo cual nos está hablando de volúmenes puros, prismáticos y con poca ornamentación, con el lenguaje erudito manejado por las academias, enseñados y divulgados, con toda la organización de, bueno, recién lo dije, podio, columnas, fuste, el orden, dórico, jónico, toscano, los capiteles, el arquitrave, el friso y el frontis. Esto normalmente en el acceso y luego, sí, un otro volumen y alguna cúpula cerrando todo el complejo lenguaje del neoclasicismo. Cuando decimos universalización del lenguaje, también estamos hablando de que ese mismo lenguaje se va a aplicar a distintos programas arquitectónicos, ya sea como en este caso financieros, porque los dos son bancos, o de edificios públicos, como el Capitolio de Washington, por ejemplo, o, como vimos recién, en una biblioteca. Otra obra del neoclásico norteamericano es el Capitolio. Capitolio que deriva de caput o capitis cabeza, en el sentido principal, es el espacio donde funcionan las dos cámaras del Congreso. La idea de monumentalidad, por supuesto, es lo que primero podemos observar. Podemos entender el lenguaje clásico en todo el basamento, un podio, lollas, simetría, simetrías horizontales y simetrías verticales. Pero destaca, por encima de todo este plano horizontal, la cúpula, a modo de gran faro cívico, en toda esta representación simbólica del Estado fuerte e independiente. Contribuyendo a todo ese lenguaje de arquitectura parlante, se encuentra el trazado urbano frente al río Potomac. Ustedes recuerdan lo que era el urbanismo del Barón Haussmann, ¿no? Elementos o edificios significativos en puntos nodales, organizadores del espacio, que pudiera ser apreciado desde distintos puntos. Y aquí tenemos, en un extremo, a la Casa Blanca, y en el otro punto, al Capitolio, con este lenguaje neoclásico, para el cual se llamó un concurso, ganó William Thornton con este proyecto. La obra la realizó, en parte, Charles Bulflin, Las Alas, y termina la cúpula Benjamín Latrobe, que ya habíamos hablado de él y de sus características como arquitecto. Así es que, con esta obra, terminamos el repaso del neoclasicismo en estado independiente de los Estados Unidos. Hoy habíamos visto cómo desde Fernando VI se crea la Academia de San Fernando y fue este una institución a partir de la cual se transmite el lenguaje neoclásico a las colonias de España en América. También, en España, hubo una ilustración, no con una revolución política, pero sí a nivel de las ciencias y de las artes. En este caso, estamos viendo cómo la fachada de esto que fue el Palacio de Churriguera, del Palacio de Goczienetxe, que lo hizo Churriguera. Ustedes saben que Churriguera era un arquitecto del barroco. En la imagen podemos ver, si bien es una imagen antigua, podemos ver molduras en el acceso, un rocetón muy al modo barroco, presidiendo el eje de la fachada, pináculos. Es un barroco muy modesto como normalmente fue en España, pero aún así, la necesidad del cambio de lenguaje y se verifica en la modificación que se hace en la fachada de esta obra, indicando con dos columnas que sostienen el balcón sobre el eje principal. No hay un frontis, pero sí hay dos columnas que se ven como soportantes, desprendidas, no ya como una pilastra, que sostienen una viga, un sistema trilítico y un balcón por encima, que es el balcón que ya existía aquí. Con eso, digamos, es como que ingresa la academia al lenguaje neoclásico. Bueno, miremos el mapa del continente americano. En gris, las 13 colonias independizadas en los Estados Unidos. En este color naranja pálido, los territorios de la corona española, los territorios de la corona de Portugal. Y bueno, vemos, ubiquemos, digamos, en el mapa, por una parte, la Academia de San Carlos. Acuérdense que las reales academias llevan el nombre del monarca, del nombre del monarca que está como rey en el momento que se generan las academias. La Academia de Fernando VI se creó en España en 1752. Después, su sucesor, Carlos III, crea la Academia de San Carlos en México, en 1785 ya. Estamos entrando al siglo XIX. Y, bueno, y en Buenos Aires se va a crear la Academia de Dibujo y de Bellas Artes. Hay instancias entre otros de Manuel Belgrano y porque, bueno, también aquellos patricios que tenían a su cargo la organización de los territorios de las Provincias Unidas veían la necesidad de organizar la estructura de un Estado que estaba en formación, digamos, una nación porque ya se discutía el concepto de nación en ese momento. Pero quiero mencionar algunos nombres que los vamos a ir viendo a medida que veamos algunas obras en América. Por una parte, tenemos en la Academia de San Carlos a Manuel Toesca que construye el Cabildo y la Recoba de Montevideo. Por otra parte, de la Academia de San Carlos, además, lo tenemos a Francisco Cañete y Felipe Semillosa que van a trabajar en Buenos Aires en el gobierno de Rosas y está Tomás Toribio que se forma en la Academia de San Fernando en España, Tomás Toribio que trabaja en Buenos Aires y también trabaja en Uruguay y allí está marcado. Así es que esto, algunos nombres de los que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a ver las academias, en este caso la Academia de San Carlos en México. En el ángulo superior derecho puse la imagen de la Academia de San Fernando, la imagen antigua donde todavía se ve una parte barroca y una parte neoglásica, pero les quiero, además de ver la correspondencia formal entre la Academia de San Fernando en España y la Academia de San Carlos en México también que recuerden si estas arquitecturas no les resulta similares a la de los palacios renacentistas que son volúmenes muy sencillos y aparte acá en la imagen podemos ver la existencia de un primer orden con un trabajo en relieve con estos ladrillos de una rusticidad más acentuada que en el nivel superior todo esto es una transferencia con aquellos patrones digamos y luego vemos los órdenes inclusive en los aventanamientos es un orden recto en el primer nivel pero sí como característica del neoclásico el hecho de enmarcar en este caso vamos a ver que hay unos nichos ventanas y unos óculos sin embargo visualmente mantenemos la simetría vertical una simetría vertical secundaria a partir del eje central digamos donde se alinean los aventanamientos o en este caso un nicho que visualmente corresponde con un vano como para aventanamiento y en este otro vano estos rocetones que tienen alusiones a tanto a Miguel Ángel como a Carlos III y otros personajes trascendentes para esta cultura bueno además de ver esto vemos que en el nivel superior también un arco de medio punto dando forma a todos los vanos y como siguiendo en el lenguaje vemos el arquitrabe el friso y un remate muy regular muy simple pero el volumen en líneas generales contiene toda la característica el orden neoclásico esta es una obra de Manuel Torsat de origen español que termina en 1813 arranca la obra en 1797 y probablemente ya había algún núcleo o algo construido en el periodo colonial así es que la obra va continuando y sigue siendo modificada hoy es la Universidad Nacional de México en la a nivel de sistemas estructurales vemos que se trata de un sistema murario perdón se trata de un sistema murario y sin embargo en alrededor de los patios tenemos este sistema que nos recuerda a las lollas que sí ya aquí podemos apreciar más nítidamente el sistema este de orden trilítico ¿no? vigas, columnas, losas y el mensaje de soportante y soportado está más claramente todavía enfatizado así es como la espacialidad también claramente nosotros habíamos advertido que nos aludía a un esquema de tipo claustral o organización en patios aquí podemos confirmarlo con esta imagen esto es en la academia de San Carlos en México hablamos de franqueza de lenguaje estructural y luego vamos a ver una obra ya en Chile que va a ser el palacio de la moneda también con una estructura similar y un esquema organizativo en tres niveles pero muy similar otro ejemplo el palacio de la moneda de 1805 en Chile estamos aproximándonos a nuestra territorio ustedes ven un partido absolutamente claustral es una escala monumental ocupa toda una manzana de hacia un lado hacia el acceso principal que es el que estamos viendo de la fachada se encuentra la plaza del congreso y este el primer patio el patio de los cañones y un segundo patio mucho más grande el patio de los naranjos que tiene una salida a la plaza de la ciudadanía la resolución formal es neoclásica bastante austera digamos tiene una altura de dos órdenes en el volumen principal destacándose sobre el acceso un frontis en el segundo nivel pero el remate de la figura es absolutamente pesado horizontal romana si se quiere Manuel Toesca fue también italiano y en el primer nivel si una portada monumental para el acceso se mantienen los conceptos de simetría en vertical este todos los ejes se repiten se mantiene el concepto de orden el concepto de austeridad sencillez sobriedad y lenguaje erudito si uno recorre ve que también hay como contrafachadas que mantienen el lenguaje en estos espacios y en estos bueno este es así que llega al cono sur de América el lenguaje del neoclásico otro otro ejemplo estamos en Uruguay esto es el cabildo de Uruguay o sea es una institución de gobierno española la fecha 1779 es una demostración que ya la corona había asumido el lenguaje neoclásico envía a Tomás Toribio que se formó en la academia de San Fernando y que además fue alumno de Juan de Villanueva arquitecto de los príncipes bueno de hecho el lenguaje de esta obra es neoclásica muy similar en la composición a las obras que estuvimos viendo siempre el acceso principal con un poco más de detalle para la identificación pero la obra mayormente horizontal dos órdenes claramente definidos y las pilastras porque están adosadas a la fachada con más relieve digamos sosteniendo un un arquitrave y un balcón en voladizo como sostenidos por ménsulas se repite el esquema compositivo de las columnas en el segundo nivel vemos que es este una un diseño de membratura pero no estructural y remata la composición con un frontis triangular este la acá vemos la planta que es este como decíamos de de mirando la la fachada y la obra se puede comprender la planta la tipología formal que es organizado en torno a patios el volumen cúbico también es un volumen que va recorriendo con habitaciones todo el perímetro de la obra y se destaca y se destaca a modo de detalle más suntuoso una importante escalera en el acceso principal para la distribución de funciones del segundo nivel tomás toribio llegan aproximadamente a los 30 años al continente americano y fallece alrededor de los 55 años tiene proyectos en buenos aires y este otros proyectos que no alcanzó a no alcanzaron a ejecutarse ustedes van a ver que el escenario es bastante conflictivo de los primeros años después de la independencia si bien él fallece hacia 1810 aproximadamente hola soy la arquitecta María Celedad Maciel vamos a desarrollar la clase de neoclásico en América está la unidad 2 del programa y este arrancamos mi reinato del río de la plata hacia el 1800 fíjense en amarillo el territorio que cubre algunas provincias son fácilmente identificables porque están delimitadas por ríos como entre ríos corrientes y lo que es parte del territorio de misiones estaba incluido Uruguay ¿no es cierto? parte de Paraguay parte de Brasil o de los territorios que consideramos que son brasileros hoy hacia el norte tenemos nuestros países Dimitro de Bolivia Perú están las provincias del norte argentino Salta Jujuy Tucumán Santiago del Estero Córdoba pero fíjense lo que es el territorio de Buenos Aires el territorio poblado y de consolidación virreinal es una superficie mucho menor a la que va a ocupar posteriormente bueno esto es lo que son los que van a constituir las provincias unidas del río de la plata hacia 1810 cuando se produzcan las revoluciones independentistas y se va a fragmentar parte de este territorio lo que estamos viendo también en gris en el corazón de este dibujo son las provincias de Formosa y las provincias de Chaco que todavía no estaban conquistadas digamos seguían en poder seguían habitando los originarios y ya vamos a ver que recién va a producirse el arribo de colonos friulanos en el Chaco en 1878 así es que faltaban unos 7 u 8 décadas para recién el desembarco de colonos en este territorio esto es una línea de tiempo si bien el concepto de tiempo lineal no es el único ni cubre todos los aspectos de la complejidad de la cultura en esta materia pero nos sirve para identificar sucesos que han ocurrido antes y otros que han ocurrido después y que de algún modo tienen algún tipo de relación puede ser de índole política o de índole cultural y nos permiten comparar analizar algunas situaciones para lo que es el momento desde la revolución de mayo en 1810 hasta 1820 con Rivadavia como ministro de gobierno de Martín Rodríguez nosotros nos quedamos con estos dos ites acá en esta clase porque no podemos desarrollar el resto pero es importante ver que ya se empieza a discutir desde 1810 el concepto de nación y ya tenemos bien por lo menos manifestado lo que es un concepto de gobierno unitario encarnado por Rivadavia y un una otra posición la vamos a ver después de los hombres que tenían a cargo la el gobierno y el liderazgo de las otras provincias que en en este en esta historiografía se los llama los caudillos del interior y tenemos esta confrontación interior puerto interior buenos aires pero a los fines de la clase lo que a nosotros nos interesa es la gestión o la mirada que tiene Rivadavia en esta emergencia del neoclasicismo y como funcionario ministro de gobierno de Martín Rodríguez de hecho la gestión básicamente es para Buenos Aires o sea no es una gestión para todo el virreinato porque era el gobierno de Buenos Aires y ese Buenos Aires que nosotros habíamos visto en la filmina anterior una pequeña fracción del territorio y enfáticamente puerto puentes y caminos pero además algunas obras de ornato y de embellecimiento de la ciudad que llevamos a ver y de alcantarillado por supuesto entonces Rivadavia organiza su gestión en dos departamentos que van a ser los centrales el departamento de ingenieros y arquitectos y el departamento de ingenieros hidráulicos bueno el primer grupo que se encarga de bellas artes arquitectura escultura estaba a cargo de próspero cáteling y por supuesto es un profesional invitado a residir en Buenos Aires traído y con sueldo del gobierno y el departamento de ingenieros hidráulicos que le otorgó a Bebas un ingeniero inglés y aquí yo nada más una imagen ilustrativa que saqué de Alamy es este muestra a lo lejos unas embarcaciones los barcos que traen pasajeros a los pasajeros había que pasarlo en este tipo de embarcaciones más pequeñas aproximarlos al muelle y luego cargarlos en carreta para desde las carretas llevarlos al muelle de pasajeros o sea esto se producía porque lavar Buenos Aires era una costa baja con limosa lodosa había que hacer una serie de este trabajos de ingeniería e infraestructura para que pueda ser un puerto más cómodo y más práctico para el desembarco de pasajeros y de materias primas no es así que esas fueron las prioridades aparentemente en esta primera gestión de Bernardino Rivadavia luego después va a ser presidente y va a comprar un empréstito también para la obra pública vamos a ver qué pasa la catedral de Buenos Aires no es toda la obra construida por próspero Catelyn este francés traído por Bernardino Rivadavia sino que su obra se concentra en agregarle a la catedral ya construida un pórtico es un pórtico por supuesto monumental con 12 columnas y un frontis que va a tardar unos años en completarse el tímpano con unos sobre relieves que lo va a hacer otro francés du bourguier en esta foto la estamos viendo a la iglesia catedral ya con su frontis terminado con el tímpano con el abrazo de los hermanos hace alusión a la temática bélica que tuvieron las provincias desde 1810 en adelante y simuliza una reconciliación digamos hacia atrás se ve el tambor que sostiene la cúpula la 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 imagen superior muestra un grabado una ilustración de la catedral sin el pórtico o sea estaba inconclusa la fachada que lo termina próspero Catelyn después y este lo que estamos viendo es una plaza evidentemente afrancesada ya con algunas especies vegetales creciendo esto es un diseño más afrancesado ya que era la la motivación de los ilustrados del momento incluido Bernadino Rivadavia y en primer plano sí el primer monumento argentino construido en 1811 por Francisco Cañete que es la columna que es conmemorativa de la revolución de mayo hay que decir que las fiestas mayas son las fiestas más importantes siempre desde el primer momento en la foto tenemos una obra de Juan Manuel Blanes un artista uruguayo que después va a pintar inclusive otros espacios como el caserón de Uquiza en el caserón el oratorio acá para repasar quienes llegan con Rivadavia llega Richard Adams que va a ser varios templos católicos no romanos Pierre Benoit pero espero Kathleen Henry Pellegrini José Pons James Bevans Charles Rahn Carlos Zucchi Paolo Casinaga y bueno con su impronta y su mensaje educador digamos de construir cultura y civilización con la arquitectura bueno el plan consistía en mejoras de edilices empedrados de camino mejoras del puerto y una dice Ramón Gutiérrez una cultura con estética francesada otra obra de este periodo es la sala de representantes de Próspero Kathleen 1821 también se crea en 1821 en la Universidad de Buenos Aires era el programa de la ilustración claramente y también en 1821 todo este complejo que está en una manzana se llama la manzana de las luces la primera vez que se utilizó este término fue en un periódico creado en 1821 el periódico Argos Argos es un término griego justamente hay varios personajes que toman este nombre dentro de la mitología griega así que fíjense cuánto de penetración ideológica y cultural hay durante el neoclasicismo de todo esto y bueno las calles Perú Alcina Bolívar y otro más que bueno aquí hay un detalle del arquitecto Carlos Moreno con un dibujito que muestra la sala de representantes que tengo que decir que funcionó desde 1821 hasta inicios del siglo XIX funcionó como prácticamente el primer congreso de la república esta es una obra de Richard Adams escocés la iglesia americana San Juan Bautista está ubicada en la calle 25 de mayo se construyó hacia 1830 ya estamos con Rosas gobernador de Buenos Aires y esta colectividad desde la ley de libertad de cultos ha construido también sus templos en la ciudad de Buenos Aires y en este caso no olvidemos desde el conde Richard Boyle con su villa en Gran Bretaña ya habían adoptado el neoclásico así que no extraña digamos la presencia de las comunidades sajonas y sus lenguajes también neoclásicos para los templos en esta propuesta Richard Adams desarrolla una planta de tipo basilical con una profunda nave principal y más ancha que las dos laterales que culmina la perspectiva en el altar principal que sobre el altar hay una una bóveda una bóveda de cañón corrido y las naves laterales y la principal tienen cielo raso plano todo el lenguaje erudito de las academias están presentes basamento en las columnas que enmarcan en la nave principal un fuste mixto liso y jónico con sus capiteles el arquitrave ventanas circulares para iluminar la nave principal y destacan los vitrales del final de la perspectiva que arrojan luz y diafanidad al espacio en la imagen del ángulo superior vemos a integrantes de la comunidad escocesa seguramente debe ser la ceremonia fúnebre de la conmemoración de los caídos en la primera o segunda guerra mundial y por otra parte estas comunidades ya integran por supuesto no solo miembros de su comunidad sino otros que practican el culto anglicano católico no romano y bueno esta es una fachada de la actualidad para el que quiera ir a visitar la obra se encuentra en la calle 25 de mayo 266 como ustedes pueden ver la obra se presenta monumento histórico argentino porque es la primera iglesia anglicana de Sudamérica y bueno bueno como vimos en la obra anterior la obra de Richard Adams yo les dije estamos en gobierno de Rosas hasta 1852 1852 Rosas es derrotado en la batalla de caseros y asume justo José de Urquiza como presidente de la confederación argentina con sede en Paraná permite Urquiza por oposición al proteccionismo de Rosa la libre navegación de los ríos afluencia de inmigración italiana y nuevos materiales como la cal y el hierro se van a integrar a unas arquitecturas de factura neoclásica que vamos a ver que vamos a tener ejemplos en las ciudades como este que corresponden muy probablemente a un buen constructor pero no profesional y ven ustedes una membratura que nos recuerda todo el lenguaje neoclásico con la con simetrías e inclusive con un remate con barandas de hierro que es uno de los materiales que hace su ingreso en estos momentos el hierro también trabajado ornamentalmente en las rejas que este engalanan los aguanes esto es aquí el acceso principal sobre la calle tiene un portón de madera y este hacia el patio interno este tipo de rejas que se llaman rejas cancel se pueden dejar las puertas de madera de la calle abiertas pero las puertas de cancel cerradas entonces este se ve hacia el interior de la casa desde el interior que es esto se ve hacia la calle fue este y es en el centro histórico una situación bastante frecuente por supuesto cada vez quedan menos ejemplos pero sigue habiendo la obra de Pedro Fossati el neoclasicismo en el litoral fluvial durante la confederación argentina fíjense ustedes que tiene todo un sistema de lollas alrededor de patios aquí podemos ver que son dos patios importantes es una residencia que está en zona rural rodeado de plantaciones muchas son especies exóticas pero también hay plantas frutales quintas y como van a observar también algunos lagos artificiales tiene agua corriente como pueden ver aquí la presencia del tanque es una infraestructura que la hicieron especialmente para él salamandra una residencia bastante lujosa por eso recibe el nombre de palacio san jose y la de presencia también de los nuevos materiales como el hierro y las losas de bovedillas que ya vamos a ver con seguramente con el análisis en los prácticos la obra es de un solo nivel pero tiene unos elementos verticales a modo de miradores que enmarcan y le dan más altura al conjunto bueno hay más obras sobre el neoclasicismo en los territorios del reinato en américa pero están los brindados los lineamientos básicos de cómo llega el neoclásico américa cómo es asimilado a través de las academias cómo es también asimilado a nivel de lenguaje simbólico por los nuevos gobiernos de los estados independientes más allá de los procesos que tengan como en el caso de Argentina como duración de 70 años para lograr por fin una unidad digamos pero estos procesos fueron acompañados de este neoclasicismo hasta aproximadamente mediados del 1800 hasta el 1870 aproximadamente bueno a modo de conclusión podemos decir que se impuso la elección del arte griego y romano como significante estético de los nuevos valores cívicos republicanos la elite ilustrada por supuesto es la que trae y se encarga de bajar implementar y difundir estas reformas que son también culturales y políticas los nuevos estados tienen necesidad de mostrarse con un lenguaje nuevo que los represente los elementos de la arquitectura clásica los más por lo menos visibles son esta presencia de columnas y frontis cúpulas y escalas monumentales la textura pétrea asimilando el mármol o en otros casos los ornamentos o no muros lisos blancos volúmenes limpios puros y sencillos bueno la bibliografía se las dejo a continuación y vamos a continuar con algunas otras obras del romanticismo que tiene una coincidencia temporal un solape temporal con el neoclasicismo con el neoclas